Mi amiga Sandra Pelárez de acariciameesp.com Hoy nos encontramos nada más y nada menos que a uno de los actores más importantes de esta temporada Alfonso, ¿cómo estás Alfonso? Muy bien, gracias Alfonso, cuéntanos qué significa para ti estar esta tarde, acá, esta noche en la inauguración de este teatro y con esta exhibición Pues fíjate, me siento bien emocionado porque lo que le sigo comentando a los demás es de que mi primer show de teatro fue con la canción de Pink Floyd, la de Dark Side of the Moon entonces fue algo que fui aprendiendo de la música de ellos y estoy muy emocionado aquí compartiendo este momento y a ver qué nos trae, da Con esto de la pandemia, todo mundo se tuvo que renovar y el mundo del entretenimiento también ¿Qué ha pasado contigo durante este tiempo y qué viene con Alfonso? Bueno, mira, yo diría que con estos tiempos que tenemos, ahorita seguir creando, seguir haciendo arte, da seguir tratando de buscar cómo trabajar y disfrutarlo, disfrutarlo aunque pase lo que pase, da ¿Cómo te ha afectado personalmente la pandemia? Bueno, perdidos familiares, también las indiferencias que ahora tenemos como humanos porque ahora sí nos hemos dividido, como se ha de decir, nos dividimos y es muy difícil tratar de comunicarse con gente cercana por lo de la pandemia y nomás tratar de ser lo más unidos que se pueda Alfonso, ¿qué es el proyecto más cercano que tenemos de parte tuya, la gente que sigue tu carrera? Bueno, ahorita estoy promocionando de que acabo de terminar este proyecto con La Purga y estoy muy emocionado de ese proyecto tal y cual porque tengo una experiencia tan chida estando en ese proyecto con las personas con las que lo pude compartir ¿Y puedes compartirlos un poquito de esa experiencia? Sí, este, te voy a contar algo, este, cuando yo empecé a trabajar con el proyecto de La Purga no sabía que era de La Purga, entonces, este, como que me entró un shock y me metieron a una película así como dicen, de la noche a la mañana y toma tu pistola y tírale al que se te caiga ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿De los malos en las películas o de los buenos buenos? Me encanta esa pregunta, mira, te voy a ser sincero, me encanta ser bueno porque creo que es un reflejo de mi personaje, ¿da? Pero siempre me salen los personajes malos, siempre dicen, ah, pongan ese barbón ahí que se ve malo, ¿da? Pero no Alfonso, ¿qué le recomiendas a los jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la industria del cine y las películas de la manera que lo has hecho tú? Mira, yo vengo desde abajo, para serte sincero, y yo solo lo que le digo a la gente es de que sepan hacer su tarea, que se eduquen y sepan encontrar el camino porque está duro Alfonso, muchísimas gracias, y todo el éxito del mundo para ti Bendiciones